La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana ha realizado diligencias de allanamientos dentro del marco de la Operación Dínamo, en conjunto con la Policía Nacional y la División de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en donde, de luego de siete diligencias de registro y allanamiento en búsqueda de cinco personas, se ha logrado la aprehensión de cuatro de ellas y elementos relacionados a los delitos que se investigan. Cabe indicar que estos hechos guardan relación a un evento ocurrido el día primero de julio del 2024, en donde se ubica el cuerpo de una persona que se dedicaba al transporte in driver, en el área del Corredor de los Pobres, en donde se da un hecho de homicidio y robo en perjuicio de esta persona. Otra de estas personas guarda relación a un evento ocurrido el día 31 de julio del 2024, en el área de Tucumán, en donde se da el homicidio de un joven que se mantenía en su residencia, el cual es atacado con armas de fuego por tres sujetos. Y el último de los aprendidos guarda relación a un hecho ocurrido el 7 de marzo de 2024, en el área de Calidonia, en donde desde un vehículo en marcha realizan múltiples detonaciones en contra de unas personas que se encontraban en la avenida. Estas personas serán puestas a disposición del juez de garantías para las audiencias de legalización de aprehensión, la imputación de los cargos y las medidas cautelares correspondientes, de las cuales el Ministerio Público solicitará aquella que tiene que ver con los riesgos procesales, en este caso la detención provisional. El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, continuará estas acciones operativas con el fin de presentar ante las autoridades competentes, autoridades judiciales, a todas aquellas personas que infringen la ley.